Le contamos que un incendio de grandes dimensiones ocasionó daños considerables en el Centro de Apoyo Síndrome de Down, ubicado sobre la 33 Avenida Sur de la Colonia Flor Blanca. Los padres de familia y maestros de la institución piden ayuda para poder seguir funcionando. Se encuentra con nosotros Jorge Trillos y nos cuenta qué fue lo que pasó. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, gracias. Muy buenas tardes, Mayela. Así es una noticia lamentable porque las personas que hay en ese lugar, que llevan a sus hijos y a sus nietos, no solo lo hacen para que aprendan matemáticas, ciencias o lenguaje, sino también a que sean más independientes. Allá aprenden a ir al baño, por ejemplo, a comer, a realizar su aseo personal. Y pues este incendio va a hacer o hace que ahora pues estas personas no tengan a dónde realizar pues ese tipo de aprendizaje. Veamos. Las llamas crecieron muy rápido, amenazando con afectar otras viviendas de la zona. Vecinos llamaron al 911 y de inmediato llegó una patrulla de la policía y el cuerpo de bomberos. Nosotros empezamos a ver ahí el humo que salía, como nosotros estábamos dormidos y luego empezó a meterse el humo ahí en las habitaciones, ya empezamos a ver nosotros qué era y bueno, fuimos a verificar y era la casa ahí del vecino que estaba quemándose. Afortunadamente el fuego logró ser controlado, pero los daños son considerables en el centro de apoyo síndrome de Down. En 15 minutos le logramos cortar lo que es el avance, posteriormente ya los dedicamos a lo que es trabajar en lo que es el foco del fuego, ¿verdad? Pues dicen que es un cortocircuito. La comunidad educativa se encuentra muy afectada y sorprendida. Los padres llevaron a sus hijos como todos los días al centro, pero se enteraron que de manera indefinida no podrán seguir aprendiendo. Ellos son los que se retrasan con el aprendizaje, pero es algo inesperado, ¿verdad? Ahorita tiene 17, cumpliría 18 hoy en junio. ¿Y cómo le ha servido venir acá? Bastante, bastante le digo porque hoy ya él es bastante independiente, se viste solo, come solo. Los docentes solicitaron la ayuda de cualquier persona o institución, pues no cuentan con ningún apoyo. Estamos recibiendo 32 chicos con discapacidad en síndrome Down. En la página de Facebook, Síndrome Down El Salvador, ahí vamos a estar viendo de qué forma y cuáles son las necesidades que vamos a tener. Bueno, pues ellos esperan con una mano ayuda poder seguir realizando la misión que siempre hacen, que es educar y por supuesto cambiar la vida de sus alumnos, que como decíamos, pues aprenden muchas cosas en este lugar. Y precisamente escuchábamos el testimonio de algunos padres de familia. Jorge, ¿existe algún contacto o algún número o alguna dirección, algún nombre para que todos nos podamos unir como salvadoreños y ayudar a esta causa? Así es, si ustedes quieren colaborar pueden hablar al 71-62-2036 o también a este número de teléfono, 78-53-9739. Ahí puede comunicarse con Cindy Osorio o con Carla Pineda, que son las encargadas de este centro. También puede buscarlos en redes sociales para que también ahí usted pueda comunicarse con ellos. Muchísimas gracias, Jorge. También estaremos proporcionando el número en las redes sociales para que todos nos unamos como salvadoreños a esta causa. Así es. Completo el reporte.